Que Gaby Ramírez se queda como conductora de Venga a la Alegría, ya lo sabíamos, este y todos los detalles te los daré aquí. Hello mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, al igual que yo. Yo soy Lady Comunica para los nuevos suscriptores que todavía no me conocen y dicen, ¿y esta payasa quién es? Bueno, pues soy Lady Comunica y aquí encontrarás todo lo más relevante sobre el mundo del espectáculo y lo más viral de las redes sociales, ¿ok? Dicho lo anterior y no sin antes, obviamente, porque luego son bien of hate, que nada más vienen y ven el video o la chisma y no le dan like, ni comparten, ni comenten. Por favor, hagan todo esto, porque pues el algoritmo de esta plataforma así es como funciona. Entonces, yo sé que es mucho trabajo picarle a la campanita, suscribirse y también comentar, pero pues si no lo hacemos así, después no hay más gente que nos vea, ¿verdad? Y que queremos todos que nos vean mucho más gente y conozcan la chisma, la chisma que aquí siempre yo les digo que es aquí donde primero lo ven. Aquí lo ven primero hasta los de los espectáculos más famosos, nada más que ellos no lo dicen. Aquí siempre ven la chisma que yo les tengo sobre el talento regio más que nada, como viene siendo, ¿verdad? Y pues nada, nada más que a la gente no le gusta reconocer lo bueno, ¿ok? Dicho todo esto, vamos a empezar ya con esta chisma. Como dije en el título del video, la que se va a quedar en Venga la Alegría es el Gaby Ramírez. ¿Por qué? Porque están haciendo mis rebeldes cambio de producción, obviamente viene una nueva producción y muchos de los conductores que ya están, pues algunos, sí, se les va a decir muchas gracias y hasta luego nosotros no nos llamen, nosotros le llamamos. Pero ahora que se termine este reality tan bizarro y tan feo de Quiero Cantar, ya la nueva producción le ha puesto los ojos sobre Gaby Ramírez. ¿Qué le ha gustado la nueva producción sobre Gaby Ramírez? Pues que, pues es muy talentosa, tiene mucho carisma, la gente la sigue mucho, es por eso que siempre, si se han dado cuenta mis rebeldes, la dejan al final para cantar porque obviamente ella o el público de ella es quien da los votos, aunque le duela admitirlo a la Laura allí, ¿verdad? Pero ella y el muchacho que era, que payaso o algo así, son los que están dando pues las llamadas, los puntos o los puntos de rating, son los que por ellos la gente está viendo este reality show tan bizarro como ya lo dije. Y bueno, es eso lo que le gustó a la nueva producción, que tiene chispa, que sabe improvisar muy bien porque pues ya como les había dicho lo aprendió muy bien del señor Mario Besares, ¿verdad? Y pues nada mis rebeldes, obviamente ella está segura que se va a quedar, es por eso que le está echando todos los kilos, toda la carne al asador como dicen todos los regios, Así que ella no se rinde y pues aunque la saquen de este reality, que no creo que la saquen, ¿verdad? Ella va a seguir preparándose porque va para el elenco de Venga la Alegría. ¿Quiénes más van a salir? Todavía no lo confirman, lo que sí está confirmado es que el Pato se queda. Para la mala de muchos, Laura allí se queda, Penélope Mechaca también, también se queda Sergio porque sabemos que es uno de los productores asociados de este programa. La que está ahí en duda es este... Cristal, pues ya viene pronto a casarse, aunque saben que mis rebeldes, saben que está algo medido, o sea, a Cristal ya se le dijo, se le dijo desde el año pasado, por algo no se ha hecho la boda, yo creo que esta es otra señal porque vuelven a cerrar todo mis rebeldes. Las malas lenguas sí andan diciendo que va todo a cerrarse otra vez por los incrementos de contagios aquí en Nuevo León. Entonces, en el DF obviamente también se va a cerrar todo, ¿verdad? No nada más aquí en Nuevo León. ¿Por qué? Porque va a la alza los contagios en todos lados. Así que yo siento que a lo mejor la que podría ahí pedir unas vacaciones sería Cristal para prepararlo de su boda, pero que si no se hace, pues va a regresar, ¿verdad? Entonces, la que también se queda al parecer es Anet Kuburo, que ya saben que tienen un chorro de chamba con esto de al extremo también. Uf, mis rebeldes, no se imaginan el trabajar que es estar en dos programas al mismo tiempo. Y luego a eso le añadimos que ya viene septiembre y luego acuérdense que los hacen trabajar, pero, hijos, duras jornadas con esto de lo del grito. Y luego viene lo del Día de Muertos y luego viene, hijos, no, 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 no. Vienen tantos eventos y que obviamente en esos eventos vamos a estar viendo a Gaby Ramírez, a nuestra regia, que yo digo que sí, que está triunfando. Aparte, síganla en sus redes sociales, mis rebeldes, porque en sus redes sociales está divertidísima. Yo me ataco en la risa. Me hace recordar esos momentos en que pareciera yo que estuviera amargada yo, ¿verdad? Pero no, algún día, algún día yo fui así de desmadrosa y de destrampada como ella. Y si, y si te haces acompañar de estos amigos de la comunidad, no, hombre, mis rebeldes, son súper divertidísimos. Así como mi Gaby Ramírez tiene de rumi a un chavo de la diversidad. Entonces están sus videos y están sus redes sociales de un divertido que casi yo me hago del baño cada vez que la veo. Me encantan sus redes sociales, este, y no es que sea fan de ella, sino que me consta, me consta que ella ha luchado mucho, ha picado mucha piedra para estar en donde está. Y pues obviamente digo, venga la alegría, no es el programa que diga, uy, pues, qué programón, qué bárbaro, todo mundo quiere estar ahí. Y no, pero simplemente es televisión nacional y es un programa que se está peleando cara a cara con el programa de hoy, con el programa de imagen televisión, que ahorita no lo tengo en mente cómo se llama. Entonces, muchísima gente te ve y claro que es una plataforma muy grande, pero ya de ahí que te están, ya de ahí tú tienes que saltar y dar el brinco y dar lo mejor de ti y demostrar que si puedes con el paquete y demostrar que hasta internacionalmente la vas a hacer. Entonces, yo sé que es mucha presión también a la vez, pero esa presión la debes de canalizar. Lo que Gaby Ramírez es lo que hace, trata de sacar todo su fuá, todo su 100%, todo lo que es ella ahí. ¿Por qué? Porque siente mucha emoción, mucha gente la critica de que no, es muy hiperactiva, muy respetuosa, muy... Así estaba Facundo, recuérdenlo, así era Facundo. Mucha gente lo llamaba irreverente, mucha gente lo llamaba intrépido, mucha... Pero ¿dónde está? ¿Dónde está por su gran personalidad? Entonces, no lo dudemos que nuestra regia Gaby Ramírez va a triunfar. Y pues nada, esa era la noticia que les tenía, que Gaby Ramírez se queda en venga la alegría, haciendo que ya lo sabremos más adelante, ya se los diré yo más adelante. Y pues hasta aquí mi videito el día de hoy, yo espero que les haya gustado muchísimo. Les mando besos, abrazos y apapachos. Y déjenme aquí en los comentarios saluditos. Déjenme ustedes, déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren que le mande algún saludo, en especial en el próximo video lo hacemos, ¿ok? Me despido de ustedes y si Dios es usted, me despido y si Dios es usted, me lo prometo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!